¿Cómo va? ¿Veis? ¿Sí? Qué cerca, ¿eh? Impone. ¿Cómo va? ¿Vas a lanzarme contra el primero que me arrope? Lo de mirarnos está muy bien, pero yo quiero que me toques. Esta tensión acumulada está llevándome hasta el límite. Y no hay razón que me convences, doy de locos, no es tan simple. Pensé que todo era una broma por empeñarme en dialogar y reaccionar como un mendigo, buscando algo de lealtad. Será mejor dejarlo claro, decirnos toda la verdad. Sé que tu intención es buena, pero diles que lo harían mejor. Acomodándose y perdón, si no soy tan claro. Sé que hemos tenido mucho más, y hemos venido a jugar. Pero sentirse ganador, solo es cuestión de tanto. Voy a enseñarte como rendirte justo a medio de la noche y a separarme para dejarte con las ganas y largarme. Pensé que todo era una broma, me lo tomé con precaución. Pasaron días, meses, años, me convertí en un gladiador. Cuatro, muerto de miedo y mucho frío, frente a la bestia más feroz. Sé que tu intención es buena, pero diles que lo harían mejor. Pero sentirse ganador, solo es cuestión de tanto. Estás detrás del tiempo. Estás detrás del tiempo. Estás detrás de Onigrever. Estás perdiendo el sueño. Estás haciéndote mayor. Estás agonizando. Estás gritando y no lo ves. Estás cortando el aire. Estás diciéndome adiós. Estás de tus intención es buena, pero diles que lo harían mejor. Acomodándose y te lo doy, si en fin no soy tan claro. Sé que hemos venido mucho más y hemos venido a jugar. Pero sentirse ya en la voz Son los dos que ofrecer tanto